¿Qué tal chiva hermanos? Bienvenidos a una emisión más el día de hoy con una noticia importante. Pues bueno, ya conocemos el caso hoy de Erika Aguirre, en mi opinión un jugador con una trayectoria importante, un juvenil por parte del equipo Grupo Pachuca que sin duda ha tenido un gran nivel futbolístico. Y hoy la cuestión o la situación que se vendría es que bueno, se está planteando la idea en concreto de poder llevarlo. Me parece muy positivo para el equipo de Guadalajara pensar en este jugador, porque claro, siempre los juveniles tienden a tener una vibra muy positiva, muchas ganas de jugar al fútbol. Y claro, la situación hoy en Guadalajara es el poder pensar que estos jugadores pues puedan venir. Hoy lo que se está esperando con el equipo de chivas es que se empiecen estas negociaciones, que al parecer ya están abiertas, ya se han comenzado, ya se ha empezado a hablar un tanto de este tema. Yo repito, me parece una situación importante, porque se necesitan jugadores que tengan estas ganas de jugar, este juego, este nivel, este fundamento. Y claro, hoy es la idea, hoy es el planteamiento de poder hacerlo. El equipo de Guadalajara, un equipo con la llegada de Ricardo Pelaez, que está buscando llevar a estos jóvenes, a estos juveniles, a estos jovencitos, a poder llegar al equipo de chivas, siendo que su costo aún no es tan alto. Y es verdad que a veces puede ser complicado, porque a chivas le tienen en una cuestión difícil, donde le quieren vender mucho más caro del precio habitual. Entonces con Guadalajara esa es la cuestión, esa es la situación. Y claro, al equipo de chivas hoy lo que le conviene es el poder sacar jugadores de cantera, para pues no poder tener que pagar esa inflación tan alta que le han puesto hoy en día al equipo de Guadalajara. Me parece posible, claro que sí, sin embargo requiere su esfuerzo, requiere su tiempo, y claro, el equipo de chivas hoy se tiene que plantear esta idea súper clara, súper concreta, y a lograrlo, o sea, a lograrlo. Esa es la situación hoy para Guadalajara, hoy para chivas, hay que idearlo, hay que seguir teniendo fe en ello. Ricardo Pelaez me parece un directivo muy abierto a la negociación, a las ganas de poder llevar a jugadores, y claro, hoy el caso de Aguirre me parece un jugador que tiene una idea muy clara en esta cuestión, en cuanto a toque de balón, en cuanto a recepción. Es un jugador que le pega bien y juega muy, muy bien al fútbol. Entonces podría ser muy probable que llegara con el equipo de chivas, será cuestión de confirmarlo mucho después, hoy la cuestión en chivas es esta. Me parece un tanto complicado, no se ha cerrado ningún fichaje, ni la negociación, pero de que hay pláticas ya por este jugador, las hay. Así que bueno, hoy es cuestión de esperar, es cuestión de analizar, de puntualizar, que tan bien se venga el juego, y desearle lo mejor al equipo de Guadalajara. Recordemos que no es el único, también Marco Fabián es un hombre el cual hoy se está buscando por el equipo de chivas, y hay que idearlo, ¿no? O sea, hay que plantear, hay que tener fe en ello, y lo mejora con Guadalajara, lo mejor. Así que bien chicos, yo les agradezco un montón por estar en este tipo de videos, les agradezco muchísimo, gracias por encontrarse conmigo en una emisión más. Ya saben, no olviden dejar sus likes, comentar, suscribirse, y compartir para muchos, muchos más videos. Esto es todo por mi parte, esto fue Ricky Fútbol, y nos vemos en otra emisión. Hasta luego.